Hola a todos, soy TheMas6Basket, ¿qué tal, cómo estáis? Espero que realmente viene espectacular todo lo que se viene hoy. Las últimas actualizaciones que nos llegan son bien interesantes, tanto a nivel de play-in como de play-off del mercado y de la actualidad en general de la competición. Amigos, hoy es viernes, lo que significa que no tenéis que hacer planes porque hoy tenemos esa última jornada del torneo play-in. Bien, únicamente vale ganar, ganas o te vas a casa a la una de la madrugada. Ahora española tenemos un interesantísimo Chicago Bulls contra Miami Heat. Tengo muchas ganas de ver ese duelo de DeRozan-Lavine contra Jimmy Butler. Espero hoy sí ver un gran partido de Jimmy. Miami sabe que se está jugando mucho más que acceder a los play-off. Se están jugando toda la temporada, se están jugando ese gran fracaso que podría significar un gran cambio de piezas. Y de jugadores de cara a este próximo mercado de verano. Sí, Miami tal vez parte un poquitín más como favorito, pero no lo van a tener nada fácil. Pero a pesar de todo eso, mi apuesta es para el equipo de Florida, Derrick Spoelstra. Que por cierto, quien acabe ganando ese partido, entrará como octavo clasificado. Lo que significa que se verá las caras en primera ronda contra los mil walkie bags. Dios mío, después de tanta lucha, encontrarse contra Antetokounmpo y compañía debe ser un sentimiento bastante doloroso. Y luego quiero destacar dos cosas. La primera, que una compañía de vuelos le ofrece vuelos gratis a la hija de DeRozan para que pueda asistir a ese partido. Y pueda utilizar su gran técnica de esos gritos que se te meten dentro de la cabeza y acabas fallando todos los tiros libres. Y la otra es que también, aparte de ese duelo que hemos mencionado de DeRozan contra Butler o LaVine contra Butler, tenemos el gran duelo emocional de Kyle Lowry contra DeMar DeRozan. Dos leyendas de los Toronto Raptors que ahora mismo están en equipos diferentes, pero que ambos juntos en Canadá nos regalaron grandes momentos. Y después, a las 3 y media hora española, será el turno del emocionante Thunder contra Timberwolf. Que, por cierto, Minnesota sigue sin saber si Rudy Goubert jugará por culpa de unos problemas que tiene en la espalda. Yo sigo con dudas, ¿eh? Son dos plantillas que tienen armas para poder derrotar a su rival. Pero, si me tengo que mojar, voy a decirte que Oklahoma acabará ganando, por lo que acabaría entrando como octavo clasificado de la Conferencia Oeste para jugar en esa primera ronda contra unos Nuggets que siguen generando dudas, a pesar de tener a un candidato muy serio el MVP como Nikola Jokic, y a pesar de haber tenido el mejor récord de la temporada regular, cada vez son más las personas, incluso analistas y expertos que no terminan de confiar en el equipo de Colorado. Y os recuerdo dos cosas más, mañana tendréis mi vídeo especial con mi predicción ronda por ronda de todos los playoffs hasta llegar a la gran final, dando el campeón, incluso el MVP de las finales. Mañana todos os quiero aquí en el canal, bien activos, porque se viene un vídeo tremendo. Y luego, la segunda cosa, que mañana también, sábado, mañana por la tarde, tarde, noche, ya empiezan los playoffs a las 7 horas española, Brooklyn Nets contra Philadelphia 76ers, vale, sí, tal vez no es la mejor ronda posible, pero creo yo que Brooklyn puede poner un poco las cosas complicadas a los Sixers, de Embiid y de James Harden, a las 9 y media, Atlanta Hawks contra Boston, que no se relaje, Celtics sí, son muy favoritos en esta eliminatoria, pero Trey Young, si tiene una noche inspirada, cuidado con eso, a las 12, Knicks contra Cavaliers, mucha, mucha igualdad. Y finalmente, para cerrar ya ese menú de una primera jornada bien intensa, Warriors contra Sacramento Kings, estoy súper emocionado. Y quien está especialmente emocionado es Golden State por esta última buena noticia, que han recibido a Andrew Wiggins, ya tiene la autorización, ya tiene el OK para jugar el Game 1 contra Kings, es decir, para jugar ya mañana, información del medio de Athletic, y es que Wiggins, amigos, no sé si lo recordáis, seguramente sí, que fue un hombre muy importante, una pieza muy importante del último campeonato del equipo de San Francisco, esperemos ya que pueda aportar todo eso que te aportas sobre la pista en ambos lados del partido, tanto en ataque como en defensa, y quien también está muy, pero que muy contento es Mike Brown, sí, amigos, el entrenador de Kings ha sido nombrado como mejor entrenador del año por la Asociación de Entrenadores, no es el premio oficial de la NBA, pero igualmente es importante, y bueno, amigos, que acabará ganando también el premio oficial de Coach of the Year, cero dudas. Siguiendo con reconocimientos y premios, se han filtrado muchos supuestos votos para el rookie del año, todos, Paolo Banquero, Paolo Banquero, Paolo Banquero, menos uno que se ha ido, a Walker Kessler, curiosamente, ese periodista, ese votante, es de un medio que cubre a los Utah Jazz, por lo que ha habido polémica, y tampoco, amigos, podremos tener un rookie del año que parecía unánime, bueno, mira, es lo que hay. Más cosas, el importante periodista de ESPN, Zach Lowe, compartió su mejor quinteto ideal, aquí hay mucho debate, porque tenemos a varios candidatos, jugadores que merecen estar, pero al final, únicamente, pueden entrar cinco en ese club tan y tan selecto, pues tendríamos a Shea Gil, Guslexander, Donovan Mitchell, Jason Tatum, Gianni Zantetokounmpo, y finalmente, Joel Embiid. Os recuerdo que de cara a la próxima temporada, ya los mejores quintetos serán positionless, es decir, que no tendrán posiciones, por lo que sí que podríamos tener a Nikola Jokic, ¿no? Es un poco triste que Jokic, seguramente el jugador que terminará segundo en ese MVP, termine en el segundo quinteto ideal. Y esto también es muy pro que muy interesante, Alan Han reveló su top 5 de jugadores que necesitan ganar un anillo, esta temporada sí o sí, ya de manera urgente, el ranking, ya lo estáis presenciando aquí en esta imagen, Nikola Jokic, Chris Paul, Joel Embiid, James Harden y Jason Tatum. Chris Paul, que es uno de los protagonistas de esta lista, fue muy sincero con sus palabras, comentando, nadie lo quiere más que yo, nadie quiere más ese campeonato que yo. Hombre, se entiende, lleva años y años buscándolo, ya se está viendo en una posición un poco complicada, ya tengo unos 37 años, se acerca mi retirada, pero ahora que tenemos a Kevin Durant, juntamente con otros jugadores de gran nivel, tengo que aprovechar la que puede ser una de mis últimas grandes oportunidades. Uff, escuchen esto, porque a mí se me pone la piel de gallina. Stephanie Smith dijo que escogería Damian Lillard por encima de Harden, que si fuera Filadelfia, iría a por él. Hombre, una dupla Lillard y Joel Embiid, sinceramente, es una de las más potentes que puedo pensar. En la actualidad sería tremendo ver eso, pero incluso sería más tremendo si pudieran lograr de alguna manera mantener a los tres, ¿no? Y crear un victory bastante espectacular que hoy mismo voy a probar en el NBA 2K. Un James Carden que sigue bien molesto por no haber sido miembro del All-Star. Esto es lo que dijo en el medio slam. Bueno, comentó que la mayoría de las personas que entienden de baloncesto, saben el valor que tengo, pero algunos ya se han aburrido de mis números. Yo voy a decirte que James Carden merece más amor del que tiene actualmente. Lo han dejado ya en un segundo plano, en un tercer plano, de una manera bastante injusta. Bueno, claro, como ya no anota 40, 45 o 50 puntos por partido, pues la gente se piensa que ya no es valioso. James Carden sigue siendo bien importante y bien bueno. Y sobre números, esta gráfica es increíble. Hemos tenido a seis jugadores promediando más de 30 puntos por partido. Es el nuevo récord histórico de la NBA. Repito, es por encima de los 30 puntos por partido. Sigamos con algo bien interesante. Así están las nuevas probabilidades de campeonato. Bucks, número uno, acompañado de Celtics, Sands, Warriors, y luego un empate entre Denver Nuggets y Philadelphia 76ers. Y sobre el MVP de las finales, Gianni Santero Kumpo, número uno. Seguidamente tenemos a Tatum, Kevin Durant, luego empate entre Embiid y Curry, y finalmente Nikola Jokic. Cada uno tendrá sus predicciones, sus pensamientos, como por ejemplo Nick Wright, que no tuvo miedo a decir que la gran final de la NBA será entre Lakers y Sixers, y que los angelinos terminarán ganando. La verdad es que decir Lakers a las grandes finales y siendo campeones, pues suena bastante irreal. De hecho, un entrenador que permanece en el anonimato dijo que Grizzlies ganarán a Lakers en 5 partidos, es decir, 4-1, porque tienen demasiada potencia y fuego para ellos. Además, no cree que ningún jugador de Lakers sea capaz de defender, de frenar a Jammeran. Información de The Athletic. Venga va, vamos al mercado. Se espera que Fred Van Vliet rechace su opción de jugador de 22,8 millones con los Raptors, pero todavía el jugador no está listo para tomar esa decisión, o para tomar, más bien dicho, una decisión. Información de ESPN, seguramente quiere más tiempo para pensarse bien las cosas y mirar bien su futuro. Pues nada, tendremos que seguir bien de cerca su situación, y también la situación global de unos Raptors que después de este fracaso de temporada necesitan reforzarse sí o sí. Desde el medio Clutch Point sugieren el nombre de Chris Middleton, que tiene una opción de jugador, pero todavía tampoco sabemos si lo aceptará, si renovará, si se marchará, o si tiene en mente abandonar a Milwaukee Bucks. De momento, no parece, pero en la NBA ya sabéis que todo puede acabar sucediendo. Y hablando de refuerzos, esto es increíble, no sé ni cómo etiquetarlo. El plan genial que propone Fade Away Wall para que Blazers tenga un super equipo y Damian Lillard pueda ya ganar el anillo. Primero de todo, conseguir al interior Nash Reed con un Sing and Trade en el que estaba metido Narkic y otras piezas. Luego conseguir a Draymond Green con un Sing and Trade por Jeremy Grant y otros elementos. Y aquí viene lo fuerte, crear otro pack para conseguir a Jalen Brown, por lo que el quinteto definitivo sería Damian Lillard, Sharp, Jalen Brown, Draymond Green y Nash Reed. Bueno, en el 2K tal vez esto lo puedes conseguir, pero en la vida real lo dudo. Fans de Wizards, que estáis preocupados por si por Singies acaba saliendo del equipo, pues tengo buenas noticias para vosotros, tranquilidad. El gigante Letón comentó que se siente como en casa aquí, que ama la ciudad, y ya está. En formación de Athletic, tiene una opción de jugador de 36 millones que se dice que la podría rechazar para firmar luego una extensión más larga y más grande con esta franquicia, un escenario que obviamente está sobre la mesa seguramente. Y varios me preguntáis por Dallas, ¿tenemos alguna novedad de su mercado? Es normal, que estéis impacientes y queréis ya ver refuerzos después de esta mala campaña. De momento, pues únicamente hay pura especulación, rumores y comentarios, nada oficial. Por ejemplo, he llegado a leer el nombre de Pascal Siakam. Y continuaremos con una curiosidad. Luka Doncic, Jason Tatum, Shea Gilgus Alexander, es el primer trío de jugadores de menos de 25 años, Tatum ya cumplió 25 hace poco, en anotar al menos 2000 puntos desde la temporada 2005-2006, cuando lo consiguieron LeBron James, Dwayne Wade, Carmelo Anthony y Gilbert Arenas. Cuidado, en New Orleans sigue aumentando la tensión. Esto es lo que dijo CJ McCollum después de la eliminación de Pelicans. Tenemos que estar disponibles, tenemos que hacer fuera de las pistas, pues lo que tenemos que hacer, ¿no? En términos de preparación, en términos de recibir el mejor tratamiento, de dormir bien, de hidratarnos bien, de tener la dieta correcta. Y yo me pregunto, y muchos de vosotros, y todo el mundo se ha preguntado, ¿es esto un mensaje para Zion Williamson? Pues bueno, es una posible lectura que podríamos hacer. Y antes de cerrar, vamos con la sección. Hoy una gran pregunta que nos trae Shaquille O'Neill, que la publicó en sus redes sociales. ¿Quién ganaría el equipo formado por MVPs de los 90 o MVPs de los 2000? Shaquille O'Neill dice que ganaría el de los 2000, 4 a 2. Yo 4 a 2 no lo veo. Tendríamos un séptimo partido, sí o sí. ¿Y quién ganaría? Lo veo muy igualado. Sería un partido duro, un partido físico, pero te voy a decir el equipo de los 2000, pero tengo dudas, ¿eh? Bueno, cracks, hasta aquí el vídeo. Tenga, el vídeo aquí ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos y también un saludo para Freddy Santiago, Francisco Castro, Dani, Joshua Alex y Ricardo Sandoval. Un abrazo y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!